¡Buen día! ¡Buen día mujeronas! ¿Qué tal estáis? Espero que me vayáis bien porque hace bastante solecillo por el lado que voy de la calle Pues nada, me dispongo a ir a Mercadona a ver si está lo nuevo de entre ayer y hoy Y os lo enseñaré en un videito, voy solo con el nene, se ha quedado mi suena con las nenas Un ratillo y voy sola con el nene Así que voy a comprar algunas cosas de alimentación que hacen falta, que es poquito Y de paso mirar a ver si ha llegado la colección de los accesorios del pelo O los jaboncillos nuevos que entraban hoy, no lo sé Y de paso me da un poco el aire que llevo ayer y hoy unos días Que son apocalípticos, entonces que mujer on power activado hoy, ¿verdad? Pues nada, como os digo eso Si puedo sale un poquito de titiririti, que no sé, yo llevo ya varios vídeos que no os he hecho, me parece Así que nada, voy a ver si llego Que está un trocito Así que... Pues nada, luego os cuento si había algo nuevo Bueno, pues ya estoy en casa, al final no os he podido grabar más por la calle Hacía un calor hoy, yo no sé, he pasado muchísimo calor Porque el nene se ha puesto a reguñar muchísimo y no se me oía bien al hablar ni nada Y me he venido pronto para casa y ya está Y además los jabones de mano hoy no estaban, por lo menos en este Mercadona O sea que, no sé si subiré hoy el vídeo, si lo subiré cuando tenga los jabones o lo que haré Ya veremos Pero bueno, la colección del pelo sí que estaba de otoño-invierno Tanto los accesorios de niña como los accesorios de adulto Os voy a poner un clip pequeño que he grabado allí Para que los veáis Los accesorios del pelo que hay aquí son estos, está bien de mitad Estos son más bien infantiles, lo de adultos está más bien vacío, ¿sabéis? Si esta tarde o mañana pasara por el otro Mercadona Y veo que hay más en el otro Mercadona que me pilla a mí más a mano, pues os los enseño Nada, sería esto, lo que os he enseñado Ese mola, este está chulísimo, este de las coronitas Lo que pasa es que es de niña, igual aprieta Y ellas de además no suelen llevar Así que, esta Ahí lo veis Coleteros, así más gorditos, son tipo de lana, ¿sabéis? Y estos sí que son, sí que está lo de adultos, que yo estoy como una calabaza, ¿veis? Este en mostaza, en gris En azul plomo, así de terciopelito Bueno, ahí lo veis Color así carabaza, no es que me mate muchísimo No me ha gustado mucho, mucho, ¿sabéis? Pero el único un poco el turbante mostaza, pero tampoco Aunque la diadema está de la hebilla Quizás me la lleve, esta sí que me gusta, ¿veis? Y esta color camello como el pantalón Que cogí No sé Y yo me he cogido esta diadema de aquí Aquí la veis, es esta Y yo me la he cogido en mostaza Porque es el color que a mí me gusta Es uno de los colores que a mí más me gustan Por cierto, el suéter este es nuevo Que no sé si vais a haber subido ya al haul de ropa O subir este vídeo antes O el otro después, no lo sé No lo sé, es un haul de ropa Bastante chulo Entonces, nada La diademia esta En filia, la diademia esta Que me he ido un momentillo a por unas tijeras Para abrirla y probármela Porque llevo unos pelos Ayer me lo alisé Y con estas calores es lo que queda Las nenas se han dormido un poquito Que ya es raro que duerman un día Un poco hasta todas de la siesta Y el nene está, que no sé si lo oí Viendo la Peppa Pig y cantando No tardará en reguñar Y me lo tendré que traer Entonces, nada, vamos a ver cómo queda A mí es lo que más me ha gustado También estaba, ¿veis? Ha sido decir que iba a reguñar Cuando empieza a cantar Pues estaba en coletero También en mostaza Que también me ha gustado Ahora te traigo Antonio Banderas Que no te quieres portar bien Con tu mamá No sé, si dejármela así Para atrás O me gusta más Quizás la hebilla al otro lado Siempre es aconsejable Cuando llevas así un poquito La raya aladeada Lo que lleva Hebilla Ponerlo al otro lado Yo creo No sé Yo creo que así mejor No, no, no lo sé También la podéis poner con pelo suelto Y así hacia adelante Pero el color a mí no me digáis Que hasta con azul queda bien El mostaza Queda bien cuando voy a traerlo Eso es lo que os decía Esto es lo que yo me he cogido La de mitad de esta En color mostaza Que es buenísimo A mí me encanta este color Vamos, es que además favorece Y es súper otoñal Y el color este azul del suéter Me encanta Este me lo he cogido en negro Y en azul Ya os digo Que si no lo he subido el El vídeo hoy O lo subo mañana O no sé cómo lo haré Porque como Estoy pendiente de si Traían los jaboncillos O no traían los jaboncillos De manos Pero vamos Que están tardando Y va a ser un jabón Ya os digo Que va a ser Que va a ser un jaboncito Que no es natural Ni nada Pero es económico Y para lavarse las manos Y tiene un olor especial Agradable Pues bueno Nada, deciros Que han entrado Algunas novedades Más que os voy a ir poniendo Imágenes Porque a mí no me han llamado La atención Han vuelto a retraer Porque se ve que no estaban Y me había fijado Los monogotas otra vez O si puedo Voy a poner por aquí Un ejemplo de la botella Pero vamos La conocéis segura De vainilla ¿De qué más? A ver De manzana Que el de manzana Se le parece a la colonia De Dona Cara Entonces ese Bien que lo hayan traído Es el único que me gusta Me parece a mí El de coco Y el de mora Que no me gusta tampoco Monogotas En fin Ahora que viene ya más el fresco Esa colonia es más de veranito Pero bueno Buena es tenerlo otra vez En Mercadona Para la gente que le gusta Y a lo mejor la habían quitado Es que yo no me he fijado Si las habían quitado Y luego han traído Una cosa muy rara Que es pasta de sésamo Que esto ya miraré Los ingredientes Pero no creo que sea muy natural Pasta de sésamo Tiny Hacendado 2,95 Esto yo no sé Para qué se usa Si tenéis idea Para qué se usa La pasta de sésamo No sé si será para untártela En plan Voy a decir una barbaridad A lo mejor Mantequilla Pero vamos No creo No creo Aquí es que Como no he visto En el bote A 100 personas Cuando lo vea Lo cogeré A ver que pone En las instrucciones Porque aquí Vamos Tiene una pinta tan rara Tiny Tiny No sé si es para aderezar verduras Y para echarlo Donde Es pasta de sésamo No os digo nada Y lo digo todo Y nada Y las otras novedades Ya os las he ido contando En vídeos O sea que Bueno Hoy es un día diferente Ayer Hoy he vuelto a estar en Mercadona Haciendo la compra De cosillas de comida Me veis estos pelos Porque me los voy a arreglar ahora Porque he vuelto a picar Con otra cosa De la colección de otoño Pero esta vez de niñas Que la tuve ayer en la mano Me encantó Y no la cogí Los coleteros no me han llamado tanto Pero también están bonitos La verdad De terciopelo y eso Pero la diademita Esta me ha gustado mucho Y ya os digo Que lo que no es para mí Es para luego las nenas O sea que Ellas son de quitarse mogollón Ahora las cosas del pelo Aún son pequeñas Ayer me visteis Con la diadema mostaza Que es la que más me ha gustado Y ahora me he cogido esta de aquí Ahora va a salir el precio por abajo Y el labial Ayer no os dije nada Y hoy me he cambiado El collarcillo Llevo el de los nenes Y os enseñaré también Que he cogido al final He pecado por la crema esta Que es una cosa súper curiosa Y a mí me ha matado la curiosidad La quiero probar Y deciros que tal Y además en la app Me han salido los ingredientes No excelentes Como la crema de cacahuete De Mercadona Pero buenos O sea que tiene ingredientes Que no tiene nada dañino Ni nada historias malas Entonces Ahora la probaremos Lo que tengo No tengo muy claros Para que se usa Bueno el labial El labial Llevo el 10 berry nude Que ayer no os dije nada Pero llevaba el mismo Que es precioso De los Oddwalk Que os enseñé En la colección En el canal Tenéis un vídeo De novedades Oddwalk El último que os subí Que ahí está el enlace De estos labiales El 10 berry nude Vamos a abrir La diadema Novedosa Mercadonística Bueno ya la tengo abierta Aquí como veis Y es que me ha gustado muchísimo Creo que también estaba En En Como os digo En En turbante Y en Y en Y en gomita del pelo Puede ser Creo que sí Bueno además Os voy a poner Si no os he puesto ya El clip de la colección De lo que pude grabaros allí De la colección De cosas del pelo Me la voy a poner Para que veáis Como queda puesta Aunque este igual Incluso me aprieta Porque es de la colección De infantil Pero es que me ha gustado muchísimo El estampado El color Vamos a ver Y si me aprieta Pues no pasa nada Se la guardo a mis chicas Y ya está A ver Si este ya Es que me gusta Que se vea algo de rayita Al lado No me gusta Todo para atrás ¿Sabéis? A ver A ver si me entendéis Que no me gusta Que se me vea Todo el pelo hacia atrás Lo llevo lavado Simplemente de anoche Y no he puesto nada Ayer sí lo llevaba Un poquito alisado En el vídeo que me visteis Que llevaba La camisa de Stradivarius azul Pero en el Hoy No llevo nada Nada más que la mascarilla Y desenredado Y conforme ha quedado Ha quedado Y pendientes Tampoco me voy a poner Esta sería ¿Veis? Os va a salir el precio Por aquí abajo Me parece que los accesorios Infantiles son un poquito Más económicos Si que me la noto Un poquito prieta Pero la puedo llevar La diadema amarilla Un poquito más cómoda Pero vamos Que no aprieta gran cosa Me encanta el color ¿Verdad? Es un color monísimo Y con las coronitas Cuando vas así de negro Por lo menos Llevas algo de color Y genial Y nada Y ahora la última novedad Que me queda por enseñaros Hoy he estado Más que nada Por coger las cosas Para la cena Porque para la comida Tenía arreglo Me veis con la cuchara Porque quiero probar esto ya Y deciros que tal Pero para la cena no Y ya de paso Mirad si estaban Los jabones nuevos De cola y chucherías Que no Ya cuando un día Vaya a comprar Si están bien Y si no Pues están bien Me parece Que va a pasar Que va a pasar un rollo Con estos jabones De manos Es que tengo aquí Antonio Bandera Veis el carro aquí Que ha venido De comprar con su mamá Y venía dormidito Pero se me ha despertado Y antes de que se remueva más Digo voy a grabar Y las nenas están fuera Con la yaya Entonces El bote parece de cristal Pero es de plástico Y es súper chiquitín Yo ponerme en comentarios Si sabéis Esta crema de sésamo Tiny Para que se usa Porque yo no tengo ni idea Pero bueno Tiene pintaza Y la vamos a probar La verdad que no la iba a coger Porque no sé ni para qué es Pero Me ha matado la curiosidad Como me pasó El rola de cacahuete Que luego no me gustó Y no la puedo abrir A ver esta A ver si será Para usarla tipo En las tostadas Así O para aderezar carnes No lo sé Pero Voy a probarla ¿Veis? Es así Viene con su Madre de Dios ¿Pero esto qué es? Natural Sabe Pero no me la puedo Ni tragar No voy a repetir Lo que queda Escuchara Esto no debe de ser Para comérselo así Pero vamos Lo tenía que probar De alguna manera Y deciros ¿Sabe amargo? ¿Sabéis qué me sabe? Lo voy a decir No me sabe a sésamo Para nada Me sabe a habas Sabéis como cuando coméis Una haba de la vaina cruda Pues a eso me ha sabido Me va a fastidiar Hasta el labial Vamos No tiene un sabor asqueroso Así para vomitar Pero tampoco tiene un sabor bueno Es que tampoco te pone aquí Se utiliza para tal A ver Puede ser consumido directamente Sí, sí Preparación Que yo estoy en el mundo Porque tiene que haber de todo Solo lleva semillas de sésamo 100% Trituradas Puede ser consumido directamente También puede ser utilizado Como ingrediente En recetas Cuando el producto Experimenta cambios de temperatura O permanece inmóvil Varios días Es habitual La aparición de aceite En la superficie El aceite desaparece Tal remover el producto Vale, sí Yo lo había removido Tras 200 gramos No sé Probaré para ponérselo Algún pescado por encima Cuando esté caliente O calentarse Y ponerla por encima Algo que no tengo ni idea Esto para que se usa Pero bueno Pone que puede ser utilizado En recetas Yo esto no lo había visto En mi vida Para que os voy a engañar Si estrella es muy básica Y esto de guisar No me gusta cocinar Cocino pues porque hay que comer Por obligación Pero no me gusta Entonces para que os voy a engañar Voy a haceros un poquito De titiririti Que creo que ayer os lo dije Y no os lo hice Y además he recordado Una cantante Que es de mis favoritas De mi niñez No es de mi juventud Esta cantante Yo la había en mi niñez Me acordaré siempre De un chico Que era de mi clase Que además Conmigo se llevaba genial Que se llamaba Jorge No creo que me esté viendo Ni mucho menos Y conmigo era súper cariñoso Estaban todas locas Y enamoradas de él Pero a mí Conmigo se llevaba Como con un amigo de estos Que tiene un mogollón de confianza Vamos Y el chico un día me vino Con un radiocaset No habían CDs aún ¿Era un caset? Con un caset de esta artista Que por cierto La señora Ya está fallecida Pero es la mejor Una de las mejores Solistas femeninas Que me encanta Como canta Y la canción Es de la banda sonora De una película Entonces voy a hacer Un poquito de titiririti Y ponerme en comentarios Que os han parecido Las novedades novedosas Que os he nombrado Las que del pelo Que os he enseñado Y todo Como siempre en comentarios Más el titiririti A poder ser Ya os dije Que no os lo haría En todos los vídeos Os lo haré simplemente Cuando me apetezca Sin ser forzado Que un día no tengo nada Pensé Y no me apetece Pues no ¿Qué me apetece? Pues os lo hago Mujer on power Tiene que ser así Natural Y mujer on power Y ya está Entonces Ya no hago más Porque es que esto Es una voz Que nadie la puede igualar Y para mí Esta señora Y María Carey Son dos que me encantan Siempre me ha gustado muchísimo La voz de estas dos mujer onas Y entonces La artista hace color Por si os da pistas Y tiene una de las mejores voces Para mí De femeninas Que he escuchado Y de pequeñas Que oía esta radio Este casete Caset Que me dio mi amigo Jorge Que por cierto Jorge ya se mudó A vivir a Cullera O no sé qué Y ya no se volvía a saber de él Solo estuvo Unos cuantos cursos Con nosotros Y luego se fue Entonces nada Os mando un super beso Espero que os haya gustado mucho el vídeo Que os haya servido Os he contado un poquito de todo Nos vemos en el próximo Y Chao Chau 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 Gracias por ver el video